Es absolutamente inaceptable este hecho artero, cobarde, que para muchos es inexplicable y no podemos entender. Quienes asumimos una responsabilidad pública, quienes emanamos del voto popular, quienes tenemos la representación del pueblo, sabemos los retos que tenemos que enfrentar y lo hacemos con determinación, con firmeza y con apego a la legalidad. El trabajo consiste en construir un mejor Colimo, un mejor México y un mejor Ixtlahuacán. Por eso me sumo también a este dolor, indignación de esto que ofende, como ya dije, al pueblo de Colima. Crispín Gutiérrez Moreno ha sido una figura que luchó por su gente, que planeó un mejor extrahuacán, que entregó su tiempo, entregó su capacidad, entregó su esfuerzo y su inteligencia en aras única y exclusivamente de hacer el bien, de resolver problemas, de atender a la gente, de crear obras y de que todo esto se pueda traducir en un mejor bienestar para las familias de Ixtlahuacán.